¡Aquí va! ¡Cuidado! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Está bien, eh? ¡Doy un giro, asimilo, respiro, le pego un soco y me olvido! ¡Señor Day, ahora sí que sí! ¡Suelta el agante! ¡Hola! Más de los dedos se inspira Siento en ti la adrenalina Y a los ángeles, baby, vidente Quiero verte sonreír